El presidente electo Daniel Novoa mantiene una reunión con el Consejo de Seguridad Pública en el Palacio de Carondelet, ubicado en el centro de Quito. Al sitio llegaron las delegaciones de los equipos de transición del gobierno entrante y saliente para conocer la crisis de inseguridad ciudadana que atraviesa el país. Previo a la reunión, el ministro del Interior Juan Zapata explicó que el objetivo es dar un diagnóstico de los problemas del narcotráfico, tráfico ilegal de armas, las modalidades de delitos de vacuna, extorsión y secuestro.